Para nosotros ha sido una alegría haber compartido grandes momentos con el hermano que va a venir ahora. Él es un ícono dentro de la música sudamericana. Sus canciones han viajado por el mundo para que la marca va a ser presentada al público de La Paz. Vamos a recibir a nuestro hermano, Pelo de Ambrosio. Hay un video ya que tenemos con él también, ha sido el primero con una representación. Vamos a recibir también al hermano Hugo Sánchez en el saxo. Gracias, hermano. Compartir. Siempre andan juntos. ¡Allá en la Bolivia! ¡Qué orgullo de estar esta noche aquí! Para mí es un sueño cumplido. Hace 20 años vivía en Huánico, en el centro de Perú, admirando la música de Calamarca. Y yo no puedo creer que esta noche pueda estar junto a ellos esta noche. Gracias, un aplauso por darme un sueño cumplido con la marca. Somos hermanos en el camino, y hermanos en el camino. En esta noche un abrazo. ¡Vamos! 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 A ver, vamos todos, ese baño está pequeño. Esta noche voy a llorarte, pero por última vez, aunque sí, me paume el alma, aunque sufra, aunque sufra, aunque beba, aunque beba, aunque piense en morir. Sabes bien que lo que me has hecho, mi corazón soporta. En tu alma, vive contigo, en tu alma, en tus palabras, en tus promesas. Esta noche voy a llorarte, pero por última vez, por los besos y el tiempo perdido, mira yo, no te perdo, aunque vengas de rodillas a mí, aunque me engañes con tus lágrimas, esos ojitos no me engañan más, esa boquita ya no mentirás. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Dónde están los enamorados? ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.